¡Recordando estos grandes corridos al estilo de herencia del cartel! ¡Márquenle mi compa! Me ponen en grandes listas el gobierno americano Como uno de grandes jefes me mantienen señalado Quieren que paguen las culpas que ellos mismos provocaron Y aumentaron las cuadrillas al mando de un general Y solo traen la consigna, la de quererme agarrar La extradición de seguro, quizá no se va a lograr Prefiero grabar mi nombre en la tumba de un panteón Que grabarlo en la lista cuando se está en prisión Por favor de hombres valientes, no existe otra solución ¡Avanzamos, continuemos con este gran corrido! ¡Solo 5.7, dice! Si están pecherados, son de 100 metros Ya hay casco puesto, son 60 menos Muy bien calculado, el ataque perfecto Química y ciencia aprendí yo en mi puesto Solo antes yo estaba y rayaba paredes Pero fue creciendo mi clica y deberes Así nace el virus, que sigue y se tiende Protegiendo la empresa, familia y el M Mi apodo el Chino Andra, si no nace en China Pero que no parece que allá se fabrica R5 clave, mi nombre es Calibre R5 clave, mi nombre es Calibre Y dice que trae problemas como todo Nada creo El corrido de motor en medio, gracias Enciené Trae problemas como todo Y eso no lo ha detenido Supo de buenos modales Aún en medio del peligro No hay validez más buscado Casares Víctor Emilio 20 millones de amarga De sabón o en efectivo El dinero y lo de menos Así les contesto Emilio Lo que me duele es mi gente Pero nos gustó el peligro Lo que les vendió Santana Pongan prensa y se los compro Pa' que tanto hostigamiento Mejor hágase mi socio Confidencial en las guerras Que tienen por el petróleo El sol va pa' el poniente Y Emilio pa' donde quiera Ahí traigo unos merecenarios Y arreglan todo el problema Sus líneas de directa Y con quién Con Joaquín Guzmán Loera Y avanzamos con este gran corrido Y puro tiro arriba Y escolta personal Dice Tiro arriba y siempre alera Y trajo pistola y cuerno de disco Cargadores en la pechera Listos para que el querido A la orden de los patrones Del señor y de su hijo Esto es volta personal De la descendencia salvada Huintres echense a volar Que la plaza está cuidada Hicimos de darnos copes Escuchen esta llamada El halcón aprieta su presa Aunque presenta el peligro En la vega las dos banderas La muerte será el destino Ellos ajustan las cuentas De los que se pasan de vivo Sobre aviso No hay engaños No se sientan ofendidos Si las aguas son violentas Pa' que se meten al río No hay mis peras Nadie muere Los congresistas y el corrido Avanzamos y dicen que mucho verbo debilita No lo creo Gonzalo y el R Mucho verbo debilita Es verdad mi compa R Yo soy Gonzalo y Sonsa Pa' que aprendas Porque aprendes Me recuerda en mis inicios Con mi C y con el M Agradezco la bienvenida No vecho los consejos Yo no tengo enemigos El que sale se va muriendo Es la regla principal Que escuche del macho prieto Nadie estorbe en la pechera Me disfrazo al instante Corrí y lanzo a granadas Doble pistola que no falte Cuando me vivo me activo Cuando me viste sin grande El que gana escribir historia Luego tinta de los chinos Y me levanté en armas Porque estoy muy agradecido Con la familia zambada Muy especial con el niño Y porque no seremos perfectos Nos trataremos de ser Guiar con la mejor Y esta es herencia El cartel ¡Suscríbete al canal!